Herido de bala. Un joven se encuentra en terapia del hospital San Martín tras recibir un escopetazo en la cara. El hecho de sangre se produjo a raíz de una disputa entre dos hombres. El autor del disparo fue detenido. Familiares del herido intentaron incendiar la vivienda del supuesto agresor. Viviendas del IAPB. En la primera quincena de abril se entregarán las 400 unidades en Colonia Avellaneda. Todavía no hay fecha definida, pero se conocerán en los próximos días. Trabajan a contrarreloj para llegar con los servicios de cloacas, pavimento, agua potable e iluminación. Cena de caridad. Cáritas Paraná realiza una convocatoria para el próximo viernes 27 desde las 21 en el Polideportivo del Colegio Don Bosco. Lo recaudado quedará para cada cáritas parroquial. La tarjeta tiene un valor de 25 pesos por persona y se puede adquirir en las secretarías parroquiales. Control de plagas. El área de saneamiento ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente continúa con las fumigaciones y las derretizaciones para esta semana. Hoy se trabajarán los barrios Santa Lucía, Las Flores, El Sol y Giacchino. Mañana en Villa Almendral, Zona Túnel y Zona Thompson.